¿Qué es el fertilizante de la vaca? El sistema es sumamente sencillo de elaborar, es completamente anaeróbico, por eso tenemos el bidón con su correspondiente tapa, donde la salida de gases, más adelante lo vamos a ver, va a ser también evacuada por una manguerita hacia una botella de agua para que no entre oxígeno. La gran ventaja de utilizar el biol, en concreto fertilizante panza de vaca, es su bajo coste, desde luego el coste es casi nulo, por decir nulo, exceptuando la levadura que el coste es muy bajo, las melazas de fácil acceso. En caso de no tener melaza podemos emplear azúcar blanca, pero siempre es conveniente de emplear las melazas. La gran desventaja hortícolamente o para los frutales es, primero, su elevado contenido en nutrientes, la fácil elaboración, puesto que lo vamos a elaborar en cinco minutos, y sobre todo en campo la presencia que vamos a tener de giberina, de auxina, tanto para el suelo, en el concepto hortícola lo podemos emplear vía foliar o en el suelo, en fertilización, y sobre todo la eficacia del producto, como hemos dicho, no solamente el aporte de microorganismos, sino auxina y giberina que nos van a beneficiar mucho la vida microbiana de nuestro suelo. La dosificación correcta, en este caso, si la hacemos vía foliar, lo vamos a utilizar al 25%, quiere decir, vamos a emplear 25 litros del caldo por 75 de agua, en caso de hacerlo vía aérea, que es sumamente efectivo. Y en fertilización hacemos al 75%, quiere decir, ponemos 75 partes de biol y 25 partes de agua. Es recomendable casi siempre o hacerlo a última hora del riego para no hacerle un lavado excesivo en el suelo y que quede en la parte radical. Lo primero, vamos a utilizar la levadura, la vamos a diluir en la melaza y en el suero. De la pastilla entera, esta pastilla es medio kilo, hemos separado 50 gramos, en este caso es la dosis que lleva, son 50 gramos de levadura para los 200 litros de agua que lleva casi el bidón. Realmente lleva 120 litros de agua, pero al tener los 50 kilos de bosta, ya suman los 170, más la ceniza y la melaza, estamos cerca de los 200, dejándole una capita de unos 10-15 centímetros de aire que va a tener el bidón. Entonces, el primer paso es coger esta levadura, diluidla en el balde, que ya tenemos los 50 gramos. Va a ser el primer paso. Pues vamos a batir un poquito para que se vaya diluyendo con la melaza. Vamos a ir echando el suero también ya, para que nos ayude a disolver. También lo podemos hacer con leche entera, si no disponemos de suero, lo ponemos con leche entera o preferiblemente leche desnatada, serían dos litros la mitad. Las cuantidades de suero, en este caso, van a ser cuatro litros. Es importante que a la hora de recoger los sueros, que tengamos en cuenta que no tenga sal a la hora de elaborar el queso. Puesto que sabemos lo perjudicial que pueden ser las ales. En este caso, se ha recogido el suero, que no ha tenido ningún tipo de sal. Ya podéis echarlo. Echalo ahí. Añadimos la ceniza. Son tres kilos, en este caso, de ceniza. Si tuviéramos polvo de roca como basalto, también es muy interesante o harina de hueso. Pero como bien sabemos, todavía las normativas de las harinas de hueso nos impiden recolectarlas. Pero podemos emplear también basalto. Y en este caso, hemos empleado ceniza por sus ventajas. En este caso, nos va a subir el pH. Y nos va a hacer un importante aporte, tanto de potasio, calcio y algo de fósforo. Esa es la razón de añadir la ceniza. Y ya automáticamente vamos a añadirle la bosta de vaca, que son 50 kilos. Hemos tenido en cuenta que se ha recogido a primera hora de la mañana. La gran importancia que tiene recogerla antes que les dé el sol, puesto que el subtilis, que es la bacteria que vive, digamos, en el rumen de la vaca, es la que realmente va a trabajar en este biofertilizante, puesto que trabaja sin oxígeno. Vamos a ello y cogemos ya la bosta. Echamos ya el agua y vamos removiendo para que se quede homogeneizado todo el producto. El hecho de haber puesto esta malla es para facilitarnos después, a la hora de extraer el caldo, en vez de tener que irlo filtrando, puesto que nos va a quedar partes espesas, nos va a facilitar mucho la labor de poder extraer el saco guindado con una cuerda. Y así nos va a ser primero un filtro y después la ventaja de no andar a filtrarlo todo con el balde. Es una forma de trabajar práctica, puesto que después, a la hora de filtrar, nos puede complicar un poquito la extracción. Vamos removiendo ya con el palo y ahora le pondremos la válvula de salida de gases, puesto que esto va a fermentar, va a sufrir un proceso de fermentación y nosotros vamos a recoger los gases, pero vamos a impedir de que entre el oxígeno. Es muy importante de que tenga la goma, puesto que tiene que ser completamente anaerobio el proceso. Entonces, ahora lo vamos a cerrar y si se fijan cómo lo hemos hecho, hemos aprovechado a la hora de hacerle la válvula de salida de gases, que al fin y al cabo es un racor de tipo cisterna, con una brida, no tiene mayor invento, sino simple y llanamente para poder expulsar los gases. Tenemos en cuenta que la goma de cierre está en buenas condiciones, que es un proceso importante y ya procedemos a su tapado. Esto es importante de que nada más que quede ya el oxígeno que tiene dentro. Muy bien. Bueno, una vez elaborado, es importante que lo pongamos a la sombra, lo realizamos al sol por el tema de luz y ahora ya lo pasamos a la sombra de un árbol, preferiblemente, y le vamos a colocar ya la botella que va a ser, digamos, la que va a capturar la salida de gases del bidón. Lo amarramos a una rama aproximadamente a la misma altura del propio bidón, un poco más, sin un caso, ya la tenemos amarrada. Colocamos la manguera de expulsión de gases hacia adentro y ahora solamente nos falta esperar y ver el burbujeo, que quiere decir que ya ha empezado el proceso de fermentación. El hecho de poner la manguera dentro de la botella de agua es porque sabemos que nos va a expulsar los gases y no va a entrar oxígeno. Es un sistema muy sencillo para impedir de que entrara más oxígeno dentro del fertilizante, puesto que este es un proceso que tenemos que tener en cuenta que es completamente anaeróbico, que viene a imitar lo que se llama la panza de vaca. Es un proceso similar al que ocurriría dentro de la panza de la vaca. Sabemos que está acabado el biofertilizante por dos motivos. Uno, porque ya vemos que paró el proceso de burbujeo dentro de la botella. También la botella va a coger un tono ambarino o verdoso en este caso, pero principalmente después de estos 20 días va a ser porque se pare ya el proceso de burbujeo dentro de la botella. Probablemente ahora, una vez elaborado, en dos horas, dos o tres horas va a empezar el burbujeo. Entonces, a los 15 días, de 15 a 20 días, los últimos cinco días, vamos a estar atentos de que para el proceso de fermentación. Para saber si realmente tenemos bien hecho el biofertilizante, la prueba es sumamente sencilla. Vamos a esperar 20 días, lo vamos a poner en la sombra, vamos a esperar 20 días que haga el proceso de fermentación y después vamos a coger en un vaso, en un recipiente, vamos a poner la mitad del caldo. Debe tener un color ambarino, un color caramelo, ambarino. Debe oler dulce, principalmente algo fermentado, a dulce avinagrado, vamos a decir así. Y después, con un chorro de alcohol, daremos cuenta si realmente ha quedado bien elaborado o no. Al introducirle un chorro de alcohol, vamos a ver cómo asciende una nata hacia arriba, queda una capa cremosa en la parte alta del recipiente. Eso nos da señal de que está elaborado perfectamente. Si viéramos un color morado o unos olores desagradables, entonces lo tenemos que rechazar porque ha fallado alguno de los procesos. Normalmente, esto no suele suceder, pero siempre puede haber causas que suceda este evento. Entonces, vamos a intentarlo siempre, de tener claro que nos da un color ambarino y un olor agridulce.